Bueno, es un contrato, es una concesión. Hay una empresa, se llama Hidrovía, que es Draga, y lo que dijo Romero ayer cuando declaró ante el fiscal Stornelli y el juez Bonadio, es que confesó que le pagó coimas a Cristina Kirchner por 600 mil dólares. Acá está. Para que Cristina firmara un decreto que le renueve la concesión de Hidrovía, porque estaba cerca de vencer el contrato, faltaban unos años, y se la renovó hasta el 2021. Y hay más declaraciones de Romero. Y que le pagaba retornos del 10 al 15% de los subsidios que recibía por ferrovía. Pero hacemos hincapié en Hidrovía, porque es un contrato que viene siendo analizado. A ver, la Hidrovía funciona bien, está Draga del Río, pero lo irregular acá es el pago para extender el contrato, y Romero, el empresario, lo confesó. Acá está el boletín oficial, acá está el decreto que según este empresario le costó 600 mil dólares. La pregunta es si había decretos tarifados. Es este, a ver si podemos frenar la imagen. Es este decreto, el decreto 113, ahí aparece el número, 113 del 2010. Es un decreto del 21 de enero. Los decretos de Hidrovía tienen una característica, siempre son de principio de año. O salen en enero o salen en febrero. Yo los estudié durante años. La cuestión es que... Salen en enero o salen en febrero, por algún motivo. Para explotar la Hidrovía, no llamaron a una licitación, a un concurso, sino que por un decreto que según el propio empresario le costó 600 mil dólares. Acá está el decreto. Este es, vos sabés que, ya que estamos hablando de Hidrovía, Hidrovía es un contrato que comenzó en la época de Menem, allá en el año 95. Romero era un empresario de transporte de trenes. Fabricaba subtes, trenes y vagones de trenes, Emepa. Pero después, con Yandenul, una empresa belga, se puso a hacer la Hidrovía. En el año 95 ganó el contrato y se lo va prorrogando y una y otra vez. Es cierto que en el mundo no hay muchas empresas que dragan. Pero fue renovando. Faltaban unos años para vencer y aparentemente, según Romero, habló con Cristina, le dijo... Porque Cristina se lo prorrogó por muchos más años. Con lo cual ese contrato valía más dinero. Mirá, no, ya vamos a ir con Marcos Barroca. ¿Viste la autopista? Las autopistas. Imaginate eso, pero con agua. El río Paraná es poderosísimo. Es poderosísimo. Claro, es la autopista del río. Escuchaste hablar, por ejemplo, del río Nilo. O para los británicos, el Támesis. O el río Rhin. Bueno, eso no es nada en comparación con la Hidrovía argentina, que es una maravilla de la naturaleza. O sea, a este empresario le regalaban la concesión. No se la regalaban porque le cobraron 600 mil dólares un decreto. 600 mil dólares un decreto, Adrián. Bueno, ¿qué ocurrió? Esta confesión, él la hace, esta colaboración, porque está como imputado colaborador, él la hace en la causa de Stornelli y de Bonadio, donde Cristina está imputada por asociación ilícita. Pero hay otra causa, desde hace años, abierta por la Hidrovía, que la lleva Servini de Cubría y el fiscal Polichita. Exacto. Esta mañana, a primera hora, Polichita fue al juzgado de Bonadio a pedir la copia de la declaración de Romero. Y sobre esa copia, ahora, cuando ya está incorporada el expediente, va a pedir en las próximas horas o en los próximos días, la declaración indagatoria de Cristina Kirchner. Queremos mostrar...